Buenas noches, vos sabés que todo había empezado a la tarde ya en este barrio, acá en el sur de Chivilcoy. Los vecinos habían empezado a escuchar mucha música en esa casa, que es una casa bastante precaria. Mirá, por ejemplo, no tiene ventanas, hay unas ventanas tapadas con chapas. Empezaron a llamar al 911 los vecinos. Llamaron una vez, llamaron dos veces, llamaron tres veces. El patrullero fue, eso era la primera hora de la tarde, fue y quiso tranquilizarlos, que les explicó que había que bajar la música, pero siguió la música alta, siguieron los festejos en esa casa y a eso de las ocho de la noche, este patrullero fue hasta esa casa a la que ya habían ido varias veces. Mirá cómo quedó el patrullero. Le pegaron, para que tengas una idea, digo, con piedras, con palos y con un caño de gas, me decían. Era un grupo más o menos grande, de gente joven, María, que resistieron la presencia de la policía, pero la policía ya ha ido varias veces al lugar, ¿no? Y esta última vez todo terminó en una guerra. Hubo que llamar más efectivos, hubo que llamar más patrulleros para calmar esta situación. Vos sabés que lo recibieron al patrullero así, pero hay un policía que está en terapia intermedia, internado porque le pegaron fuerte en la cabeza. Otro tiene una fractura de brazos, porque también le pegaron con palos y con piedras y también le pegaron con una pala, ¿no? Una situación increíble. Vamos a escuchar un poquito si no te molesta. A ver, podemos volver a verlo y escuchar un poco, perdón, pero vamos a dimensionar lo que pasó porque es de locos. Como decimos, María, es para ver y para escuchar. ¡Brave! ¡A pleno el barrio! Acá está la mafia, muchachos. Están como encantados. Se picó en el barrio. ¡Ah, Pachito! ¡Yo no me meto! ¡Eh, a la mafia, al barrio! ¡Métanlo a todos presos! ¡A todos presos! ¡Llamá! ¿Quién sos vos? El secretario de seguridad. Perdón, me da un rato de brazos. Quiero llamar a alguien, no tengo teléfono. ¿A quién querés llamar? Al ronco, al baquera. Por favor. A ver, las frases hablan de una alegría casi de enfrentar a la policía. Orgullo, te diría. Orgullo, jactancia permanentemente. Me anoté algunas, María. Fíjate, a pleno el barrio. Así arranca. Después dice, acá está la mafia. Y después hay uno que dice, métanlos a todos presos. Y se dé un diálogo insólito. Le dicen, ¿y vos quién sos? El secretario de seguridad, responde el hombre, que estaba filmando todo esto que estaba detenido. Porque hay que entender que estamos hablando de una ciudad, la ciudad de Chivilcoy, que es pequeña, digamos. Se conocen todos. Y esto, claro, es impresionante, es llamativo. Es entre vecinos que se conocen. Ahí está Darío. Darío estaba por hacer algunas entrevistas. Perdón, Darío. Pero nos impresionó tanto que queríamos escucharlo y verlo en detalle. María, vos sabés que te mostré este parabrisa que está así semidestruido. Porque los vidrios de los costados no están directamente. No es que está abajo los vidrios. Rompieron todo. Yo te dije que había siete policías que están hospitalizados. Y hay cuatro detenidos, ¿no? Cuatro de cinco porque están buscando a otro. En principio, lo que pasó es que empezaron muy temprano con este festejo. Y por supuesto que el festejo estaba acompañado de mucho alcohol, ¿no? Y esto se descontroló. Lamentablemente, a eso de las siete y media, ocho de la noche, fue necesario que muchos patrulleros y policías fueran al lugar para calmar los ánimos. Estoy con el secretario de Seguridad, que es el señor Pertosa, que está aquí con nosotros, para comentarme esta situación. ¿Esta gente tenía antecedentes? ¿Son típicos vecinos de Chivilcoy o no? No, claramente, la actitud que tomaron... Bueno, todos, cabe destacar que tenían antecedentes penales, ¿sí? Sí. Las cinco personas que... O sea, los cuatro aprendidos y el que en el momento se dio la fuga. No son vecinos que estaban celebrando un cumpleaños y simplemente violaron la cuarentena. Acá estamos hablando de... La violaron, pero además... Son delincuentes. Porque tienen otro delito, ¿no? Son delincuentes que tienen antecedentes por delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, contravenciones por desorden en la vida pública. Tienen un prontario, un prontario importante. ¿Qué pasó? El personal policial, por protocolo, siempre trata de disuadir la situación. Claro. Y acá, sin mediar ningún tipo de palabra, agreden al personal. Como ustedes vieron en las imágenes cómo quedó el móvil, lo que pasó, se agredió al personal policial. De hecho, de siete efectivos policiales hay dos. Uno permanece en terapia intermedia, internado. Y otro está a la espera de una cirugía porque él es fracturado en el brazo. O sea, claramente habla de una conducta delictual. Estamos hablando con el secretario de Seguridad, Diego. Decime. Eso quería saber justamente, Darío. Él es el que participa de este diálogo en el que le preguntan vos quién sos y él responde el secretario de Seguridad. O sea, él estaba en ese momento en el lugar, vio todo y filmó todo. Eduardo, estabas en el lugar, viste todo. En un momento te preguntan vos quién sos, porque se escucha claramente. Claro, claro. Estábamos en la recorrida que hacemos diariamente en los operativos por COVID-19 con el director de tránsito, Matías Malichu, que me acompañaba. Decidimos, bueno, como nos avisan de que había una situación conflictiva entre los vecinos, estábamos en las inmediaciones del lugar. Decidimos acudir al lugar. Llegamos justo cuando llegan los dos primeros móviles y visibilizamos esta situación. De hecho, nosotros personalmente nos acercamos al lugar en el vehículo de la Secretaría de Seguridad y empezamos a recibir piedrazos y vimos toda la situación en cuanto a la agresión y la violencia que tuvieron estos delincuentes para con los efectivos policiales y para con los móviles. Claramente eso hizo que automáticamente se pidan refuerzos policiales y en forma inmediata llegaron 12 móviles, 40 efectivos policiales, la zona se acercó, se garantizó. Para usar balas de goma, ¿no, secretario? Sí, una vez que se garantizó y se cerró la zona resguardando al vecino para que no corriera riesgo de vida y que ningún vecino salga dañado o lastimado, lo que se hizo, bueno, justamente la policía, con muy buen criterio, con perdigones de goma, que son justamente para retraer este tipo de situaciones, lograron la prevención de los mismos dentro de la vivienda. Darío, nos llama la atención que haya solamente 4 detenidos, porque estamos viendo mucha gente en esta corrida y en esta pelea, en esta batalla acampal, ¿por qué? Sí, son 4 detenidos y hay un prófugo, ¿no? Porque el grupo era más grande, se ve, secretario. En realidad es así, 4 detenidos, un prófugo, que son los que estaban dentro de la vivienda. Lo que se ven en las imágenes son vecinos que estaban, obviamente, en las inmediaciones del lugar por la magnitud del disturbio, ¿sí? Entonces... ¿Los que tiraron, los que agredieron, eran solamente 4? Eran 5 personas, 5 personas que con palas, con un caño de gas de metal... ¿Palas? Con una pala ancha, sí, con un caño de gas de metal y demás elementos contundentes, como son ladrillos de construcción y botellas enteras, comenzaron a agredir a todo el personal policial. Claramente la policía que hace, resguarda al vecino Chivicoy, monta un operativo cerrojo y se procede a la aprehensión de 4 de los 5 delincuentes. ¿Todos tienen antecedentes? Cuarentena, todos tienen antecedentes, este grupo de los 4, sobre todo con robo a la propiedad privada, pero en este caso, María, tenemos violación de cuarentena y además, ¿qué otros delitos? Tenemos el delito de daño, que ustedes ven como quedaron en el patrullero, el delito de lesiones graves y lesiones leves, pero lesiones graves, tenemos dos efectivos policiales internados en este momento. Uno a la espera de una cirugía por una fractura y otro internado en terapia intermedia del Hospital Municipal. Estamos charlando entonces con el Secretario de Seguridad, Diego María, aquí en pleno Chivicoy, una localidad que tiene unos 80.000 habitantes. Está acá también el jefe de la policía de Chivicoy, tratando de entender esta situación, ¿no? Porque en principio hemos visto, antes de ayer, María, yo estuve allí en el abasto, en once, con estas celebraciones clandestinas, en este caso, de la comunidad judía, pero nunca habíamos visto una celebración que pretendía ser un cumpleaños que haya terminado con este nivel de violencia para tratar de continuar sin importar nada que estamos en medio de una cuarentena, ¿no? Es totalmente inédito. Hoy se están sumando algunas historias que les vamos a contar que son inéditas. Lo estamos viendo al gran Ricardo Canaletti que se suma con su opinión y con sus datos del mismo modo a Ricardo Barbano. Enseguida vamos a hablar con él.